Lo estábamos charlando recién tras la pausa de cómo pudiste viralizar esto, cómo en realidad te lo viralizaron y es algo tan espectacular, tan divertido y que me encantaría que cada vez que nosotros tenemos invitados al programa, que la gente pueda ver esta faceta de ustedes, esta diversión, esta desconstructuración de ustedes para que los puedan conocer un poquito más. Seguro, seguro. La verdad que encontramos en ese Susana, Susana, que lo transformamos en el estoy loco por tu amor, en Susana hoy es Capital, para decir que Capital tiene esa impronta, esa impronta de alegría que contagie, esa impronta también de mujer que le queremos dar a la Capital, una capital alegre, bonita, cuidada, así que bueno, con esta canción que se viralizó a través de los jóvenes, que son realmente un gran motor en este equipo, bueno, llegamos a cada vecino y la van escuchando cuando van pasando los autos con el parlante y el que va en bicicleta ponen y se van prendiendo. No prenderse, no bailarla, aparte que sobre todo para uno que ya la conoce, la tiene en la mente hace mucho tiempo, es algo que la repega, es una realidad. La verdad que está muy bien pensado. ¿Cómo te lo has tomado con todo esto así tan rápido? La verdad que bien, me encantó un principio, es de la época, no vamos a decirle que no, es de la época, la hemos cantado, así que invité nomás a vivenciarla y a decir esto, esta soy, soy Susana, soy la vecina de Capital, la que se ríe, la que es mamá, la que es ama de casa, la que es profesional y la que es ciudadana, que se involucra y que toma todo siempre con una perspectiva positiva y esperanzadora, que es lo que nos está faltando un poquito a los argentinos, pero está ahí, está latente, está saliendo, está florando acá a los sanjuaninos. Qué bueno. Susana, me voy a referir lo que acabas de repetir, que es saber quién es Susana detrás de la candidata a intendente que tenemos en este momento. Bueno, Susana, soy primero mamá, mamá de tres varones, una orgullosa mamá, el mayor tiene 22 años, le sigue el de 17 a punto de 18 y el tercero de 15, Alejandro, Ignacio y Valentino. Soy profesional, soy abogada, tengo la vocación desde chiquita de la abogacía, de encontrar en cada acto lo que entendemos que es justo, lo que se debe dar a cada uno. Y soy una ciudadana que se involucró a partir de allá, de los cacerolazos, 2001, 2002, 2003, que decían o nos quejábamos en una mesa de café o empezamos a participar. Decidí participar en un espacio político, fundamos junto con Roberto Basualdo y Marcelo Rego en su momento, también Fabián Martín y muchos hombres y mujeres, un espacio que hoy se agrandó, que es una gran familia y decidimos involucrarnos y participar. Pero esencialmente sigo siendo esa mamá, esa mamá que camina por el barrio, que vive en capital, que lleva a los chicos a la escuela, a lo último porque los otros ya son universitarios, ya van solitos, que va al almacén, que va a la librería, que se mueve por la ciudad, muchas veces con muy perfil bajo, pero entendiendo que llegué a la política para transformarla como herramienta de transformación y que esencialmente la política debe humanizarse. No somos robots, no somos extraterrestres venidos de un lugar especial, somos los ciudadanos de pie que decidimos involucrarnos, que estamos incunstancialmente, si así los vecinos nos eligen, que debemos dar en ese caso lo mejor de nosotros mismos, pero después seguir caminando con los vecinos diciendo lo que pudimos hacer y que aquello que no alcanzamos a hacer, que venga el que sigue y que eleve la vara. Bien, perfecto. Qué buena tu propuesta, tu definición, porque nosotros como acá en el programa, nuestra idea es poder mostrar eso, esa humanización que hay detrás de cada funcionario, de cada invitado, porque es relativo, directamente somos humanos trabajando para apoyar a otros humanos. Exactamente, es así, lo has definido exactamente. Somos una sociedad, San Juan es un barrio grande, se va agrandando pero termina siendo un barrio grande, donde siempre encontramos que el pariente, que el amigo, a mí me preguntan si eso es de los glaciar de acá, de los glaciar de acá, siempre terminamos siendo todos conocidos, es lo importante que en este barrio grande dejemos nuestra impronta, lo mejor de sí, que establezcamos vínculos, yo sea con las mamás del colegio, que compartimos últimamente, toda esta presencialidad se ha transformado en el chat, el chat de las mamis del colegio, participo en el chat de las mamis del colegio, o el chat de las mamás y papás del deporte, mi chiquito practica rugby, así que bueno, estamos también, y somos las que vamos. Sí, las mamás del club, me ha pasado, me ha pasado con mi mamá, mis hermanos también, así que sí, te reentiendo a nivel familiar. En eso vivenciamos lo que vivencia cada uno de ustedes, cada uno de los que nos está viviendo, somos amas de casa, hoy antes de salir dije, ¿qué vamos a comer? Dejemos cortadita, tengo una ayuda, gracias a Dios, y mi marido que también está ahí ayudando en esta ocasión, entonces, ¿qué vamos a comer? Planifiquemos, ¿cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo hace la docente? ¿Cuándo tiene que salir a dar clases? ¿Cómo lo hace la que es médica? Todos vamos planificando, vamos organizando, y así como planificamos nuestro hogar, como planificamos en conjunto la familia, también insisto en que debemos planificar la ciudad capital que me vio nacer, que me vio crecer, y en la que vivo y quiero que realmente brille. Qué bueno. Santi, contame. Le quería consultar porque ha mencionado ya varias veces la familia, y preguntarle qué dice la familia hoy en día, de Susana, actualmente diputada nacional, y ahora de la Susana, candidata a intendente por la capital. Consultarle justamente eso, ¿qué le dice la familia en su casa? Bueno, la verdad que desde el que Alejandrito tenía cuatro años, me involucré en política bajo esta premisa. O me quejo en una mesa de café, o participo y me involucro en lo que es mi competencia. Primero fue el área legal, en una fundación, y después en un espacio político. Ya con Ignacio en mi pancita, salí a buscar afiliaciones. Así que... ¿Embarazada y todo? Embarazada, tenía así, una panza así, me acuerdo, pero presente, estábamos en Valle Fértil, tocando ahí a los vecinos. Wow. Pueden ayudarnos, así que con esa pancita. Ya la otra campaña vino Valentino, y me dijeron, bueno, cada campaña un chico, hasta ahí llegamos con tres chicos en la tercera campaña. Y me vieron siempre en esto, involucrada, sabiendo lo que le pasa al otro, o por lo menos intentando escuchar sobre todo lo que le pasa al otro, y en esa escucha aprender, ver qué podemos, desde nuestra competencia y desde nuestros recursos escasos o limitados, en qué podemos ayudar. Así que ellos siempre, de esa manera, acompañando el desafío de la Diputación Nacional, con que me honraron los sanjuaninos, fue un gran desafío frente a una lucha que yo digo, estamos frente a dos modelos distintos, y este modelo que hoy no nos representa a nivel de presidente, de vicepresidenta, que hoy acompaña el gobierno provincial, es un modelo en el que entendimos que teníamos que ponerle sus límites de la institucionalidad, de deber ser, de lo que yo digo esencialmente que es justo, y frente a esta lucha surgió el desafío de la intendencia, y entonces cuando lo primero con quien hablamos, fue con la familia. Y lo que me dijeron es, ¿por qué estás en política? Llegaste a transformar, y bueno, ¿por qué no vas a transformar con la buena herramienta la ciudad donde vos has nacido? Para nosotros sería un orgullo, así que da, con ese respaldo, dije, vamos. Qué más ni menos que el apoyo y el amor de la familia para esto, qué lindo poder oír eso y que ustedes no se sientan amenos, sino súper apoyados y contenidos, porque se ve que cuando todos salen a hacer su función, a caminar, a recorrer, a hablar con los vecinos, dejan todo eso también atrás, dejan sus casas, su hogar, sus hijos, y sus actividades diarias, por ir a cumplir su función de poder charlar con el vecino, saber sus inquietudes. Exactamente, pero bueno, vuelvo a insistir, como lo hace la docente cuando va a dar clase, como lo hace el médico o cualquier profesional, el comerciante, cumplimos el doble rol. Hoy un poco más, gracias a Dios, avanzado, y en eso tenemos que avanzar, más democratizado en el hogar, en el sentido de que no toda la tarea cae en la mujer. Hoy en mi hogar hay una democracia participativa y pluralista. Hoy a quien le toca los platos, a quien le toca ayudar un poco con la cena, con la comida. Gracias a Dios en ese sentido un avance y insto a que avancemos, porque la verdad que esta participación en lo que nos toque involucra tiempo, involucra que nosotros todos participemos y veamos que tenemos competencias, responsabilidades, y que los chicos sepan que tienen su responsabilidad, sus derechos y sus responsabilidades dentro del hogar, así como lo tienen en la escuela o en los clubes deportivos, es bueno que como sociedad en esto avancemos y que planteemos estas cosas. Bien, bueno, Susi, voy a tutearte y a pasar a hacerte unas preguntitas que me mandaron por Instagram, que la repito a la página por si quieren volver a hacer una consulta, saber qué le gustaría preguntar a Susana, es de primera-bajo TV. Tenía dos preguntas que me gustaron mucho y se refieren a una sobre tu actual función como diputada, qué propuestas o proyectos harías para mejorar que sumen ahora a San Juan. Bueno, decirles que en este caso la campaña, quienes estamos en este cargo nacional, se nos... A ver, no es que se nos dificulta, sino que yo hago campaña cuando hago mi mejor gestión como diputada nacional. Quizás no estoy caminando un barrio, pero estoy como diputada nacional, o en una comisión, o en una sesión. Lamentablemente está trabado hoy el Congreso con una agenda impuesta por el oficialismo. Hoy la agenda central es la agenda judicial, la que protege a la vicepresidenta de la Nación, o la que establece en virtud de eso el juicio político a la Corte. Eso está totalmente ajeno a la realidad de quien nos manda este mensaje. Quien nos manda este mensaje dice, ¿qué pueden hacer? Bueno, en el caso particular he presentado proyectos desde el primer empleo, oportunidad para los chicos jóvenes que puedan ingresar al círculo virtuoso del trabajo y que no le digan, no, no podés porque no tenés experiencia. Que puedan ingresar el empleador, que tanto cuesta en este momento dar empleo, contribución patronal cero durante el primer año y así a través de los años ir incrementando porcentualmente para que eso se transforme en un trabajo genuino. Y esto vinculado con el rol a lo que yo estoy como candidata, intendente, creo que la municipalidad debe también estar presente en la creación y en la promoción de empleo genuino. Debemos estar de la mano del sector privado. Ya el Estado está sobredimensionado. Debemos en un momento de crisis que el Estado vaya dando el ejemplo y que sea el sector privado el que realmente dé trabajo genuino en blanco para que quien me está pidiendo que hago en beneficio de ellos, el beneficio es, primero, trabajo. Segundo, educación. Gran parte de mis proyectos tienen que ver con la educación, que es lo que nos va a sacar como país adelante. Realmente hoy las cifras que se conocen y las cifras en San Juan, en la tierra del gran maestro, son alarmantes. Los chicos no comprenden los contenidos esenciales. Entonces, cuando hablamos de educación, no lo centremos en la discusión salarial docente, que corresponde y es una lucha de hace años. Educación es mucho más. Es jerarquizar al docente, es capacitar al docente. Y es que los chicos, además, que aprendan, que aprendan con esas ganas, muchas veces lo hemos planteado con mi hijo menor y con varios jóvenes, este modelo de educación así me termina aburriendo, porque termino estudiando materias que no me llaman. Que no le llaman, sí. ¿Cómo buscamos? Y en eso lo hemos planteado en el Congreso, una educación orientada a buscar el don de cada uno, orientada hacia el oficio, orientada a la capacitación, para que la persona se entusiasme desde la educación y salga ya en dirección a un empleo. Estos son desafíos que tenemos como argentinos, desafíos que tenemos como sanjuaninos. Lo hemos planteado, lamentablemente, vuelvo a insistir, no están en agenda. Hoy probablemente, la semana que viene, haya sesión, pero sobre creaciones de universidades. De algunas universidades, la mayoría centrada en Provincia de Buenos Aires. Yo les digo, si no llegamos a alcanzar con los chicos que terminen la secundaria, estamos en condiciones de incrementar... No vamos a tener chicos que tengan la facultad de poder cursar una carrera universitaria. De incrementar el gasto, porque me dicen, ustedes no invierten en educación. Por supuesto, hay que invertir en educación, pero que terminen con lo básico y la inversión en educación no es la estructura edilicia, es contenido, es calidad educativa. Sí. Con respecto a esa labor que acabas de mencionar, ¿lo ves como una problemática surgente dentro de San Juan que te gustaría solucionar si asumís dicha intendencia? La intendencia tiene muchas facetas. Hay una primera, y que paradójicamente nos reclaman los vecinos, que es la de cumplir con el ABL, alumbrado, barrido y limpieza. Paradójicamente en capital, si yo te puedo decir, ¿qué te piden los vecinos? Esto, una intendencia presente. Un intendente que camine en la calle, no que te cuenten cómo está la intendencia detrás de un escritorio o un funcionario. Marcelo Rego hizo Santa Lucía caminando todos los días un barrio. Y así transformó Santa Lucía. Caminando, viendo, vivenciando, preguntando a los vecinos. Hay necesidades que son de vieja data, otras emergentes. Con una planificación, con las entidades intermedias, con las uniones vecinales, con los clubes barriales, podemos de esa manera atender esas necesidades, establecer un orden, una jerarquía, con una planificación de corto, mediano y largo plazo. Y no me voy a cansar en hablar de planificación, porque esto que vemos en una capital que crece desordenada, en una planificación espontánea, hoy acá me pongo un boliche, hoy acá me pongo un comercio, hoy acá en plenas áreas residenciales, esto al vecino lo agobia. Debemos ordenar, zonificar. Capital no es el microcentro. Capital es Trinidad. Capital es Concepción. Capital es Desamparado. Debe haber un crecimiento armónico. Entonces, cuando los jóvenes nos dicen en Trinidad, yo para tener un entretenimiento tengo que atravesar toda la ciudad para ir a la zona de Desamparados, con lo que cuesta la sube, con lo que cuesta moverme en tema de seguridad. Digo, ¿por qué no planificamos en estos distritos una zona comercial, zona de entretenimiento, zona residencial en conjunto con los vecinos? Esta es lo que, las necesidades que nos vamos planteando, que obviamente estamos muy entusiasmados con el programa de gobierno, que lo estamos trabajando entre todos, justamente de la mano de los vecinos, pero también, además de lo básico que nos piden, capital es saber el contexto social de cada capitalino. ¿Cuántos chicos pueden terminar sus estudios? ¿Cuántos chicos están capacitados para un oficio? Visitamos las empresas y nos dicen, no encontramos empleo porque no encontramos capacitación, empleadores, gente para emplear, porque no encontramos chicos que salgan con capacitación. El municipio puede ser un excelente articulador, y así lo ha hablado con Marcelo Orrego, si los sanjuaninos lo eligen como gobernador, que estemos, y si me eligen como intendente, en interacción permanente con el gobierno, para que también hablemos de escuelas municipales que capacitan oficios. Sí, por supuesto, sí, estoy en conocimiento, tan cual. Susana, ¿qué te gustaría decirle ahora, transmitirle al público, a esa Susi, que acaban de conocer un poquito más, ¿qué te gustaría hacerles llegar a ellos para que el 14 de mayo, que no estamos a nada, la verdad que ya estamos muy, muy cerquita, ¿qué les querés transmitir para que ellos en ese día te voten a vos y elijan a una candidata mujer para que pueda corresponder a la intendencia? Bueno, primero si me permitís un momento, hacer un poquito también de educación cívica, porque tienen que saber, y esto es otro tema que no se plantea, y que los vecinos ahora sí están preguntando con qué sistema votamos. El 14 de mayo es una elección para nosotros bisagra en la provincia de San Juan. Votamos con una ley de lemas que nosotros no consentimos, porque esta ley de lemas, que está en Formosa, con Infrance, atornillado en el poder hace 30 años, que está en Santa Cruz con Alicia de Kirchner, hoy San Juan el oficialismo la impuso con nuestra objeción, porque nos atrasa 20 años. Podríamos haber mirado hacia adelante, soy autora de un sistema electoral como boleta única, que pudiéramos haber implementado no solamente ese modo de votar, sino haber hecho una elección en consenso con todas las fuerzas políticas, y que sea a través del voto directo. Decirle a los vecinos que el voto no va a ser directo. Entonces, hoy quienes aparecen peleados, ya sea porque el ex gobernador con el nuevo gobernador, y aparece que son peleados, lo mismo a nivel de intendencia, todos esos votos vecinos se suman y significan un modelo. Para nosotros es el modelo que está agotado. Es el de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, es el del gobernador actual, el ex gobernador Uñac, Gioja, y los intendentes que aplauden esta política nacional agotada y que nos agobia. Nosotros representamos un modelo de involucramiento en la política como transformación de esta realidad que debe realmente, en el caso mío, en lo que es capital, me entusiasma que sea una capital cuidada, una capital presente. Me definí como mamá, ama de casa. Nosotros cuando ingresamos a nuestra casa, le ponemos ese toque, ese cuidado, que también hoy con este avance lo ponen los hombres. Bueno, los hombres, perdón. En conjunto podemos hacer una capital presente, cuidada, que crezca, que se desarrolle, que escuchemos a cada vecino, que abramos bien estos, los oídos, porque cada uno tiene mucho para contarnos. Y en lugar de, y en pos de eso, lograr esa ciudad alegre como la canción que comenzó este reportaje, que nos contás, que diga, qué bueno, creció la capital, en forma armónica, en forma equilibrada, podemos disfrutar Concepción, podemos disfrutar Desamparados, podemos disfrutar Trinidad, podemos disfrutar el microcentro, que tengamos oportunidades, una ciudad moderna, abierta al turismo, con hitos patrimoniales, históricos, que tenemos importantísimos. Muchos de nosotros por ahí no le damos el valor, porque no está el Estado en eso, una ciudad con educación, una ciudad que realmente tenga identidad y que nosotros, digamos, con mucho orgullo, somos capitalinos, somos de la capital de San Juan, bienvenida a nuestra capital que está creciendo y que está creciendo feliz. Bueno, Susana, ha sido un placer tenerte para poder conocerte un poco más. Y gracias por participar acá con nosotros. Muchísimas gracias a usted. No, por favor. Bueno, ahora nos vamos con Santi. Sí, muy bien, seguimos con más del programa del día de hoy. Y tenemos ya nuestro móvil, Agustín, que sigue recorriendo las calles. En estos momentos está en el departamento de San Martín, porque se presentó en el día de hoy una asistencia, es un programa de asistencia para estudiantes tanto a nivel terciario como universitario, que lo va a estar brindando el municipio para toda la gente del departamento. Se va a pagar en dos veces y la primera parte se va a estar pagando el próximo 27 de abril. Pero bueno, tenemos la palabra del Intendente Cristian Andino que brindó más detalles a los micrófonos del Sondate.